¿Sí? ¿De la red? ¿No? Un carro de cartel remoto. Un auger. Un rodón. Una tarjeta de maritón. Y también un zumo que es un perito. Una cajita de los monos locos. Una resbaladita. Una casa de monedas. Y una cajita. Una piadreola. Una pañaleta. Un macablet. Un billete de abeite. Un esboz. Una pelota esa que se agarran así y salta. Y también un Mario Mario. Y también una bicicleta. Una carrera. Una moedita que ama.